¡Au! 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 Bueno, Lula estaba acá, fue el sábado 2 de marzo, más o menos a las 3 y media de la tarde, con su papá, con Tomate. Los habíamos bajado para hacer sus necesidades y fueron 10, 20 minutos aproximadamente, en los que cuando nos quisimos dar cuenta ya no estaba más y se la habían llevado. Los vecinos no sabían nada, no habían visto nada, y bueno, la verdad es que lo que empezamos a hacer fue la difusión. Recién tuvimos comunicación a los 28 días de desaparecida de Lula. Un tipo que se comunicó pidiéndonos plata, era una extorsión. Primero fue como, bueno, hola, estás buscando un perrito. Nosotros pensamos que era uno más del montón de los que se comunicaban. Y la realidad es que después de hablar un poco nos pasa un video en el que se ve a Lula con un fondo medio raro, unas muletas, un equipo de música en el mismo video. Y bueno, lo que el señor quería era 100 mil pesos en efectivo, pero después de darle la plata, de encontrarnos en un punto intermedio, nunca me dijo dónde era tampoco, como para, digamos, saber si estaba cerca la zona o algo. Era darnos ahí la ubicación en donde supuestamente la tenían. Primero nos abordó con, mira, a la perra se la dieron en parte de pago de una deuda de un prestamista. Después cambió. Lo que a nosotros nos llamaba la atención era que un prestamista, digamos, igual por más que sea un bulto francés, no toma en parte de pago de una deuda de un perro. Y después no, se la regalaron a la novia de mi amigo, porque te averigüé por el conocido que tenemos en común. Era todo un tire y afloje constante, del cual no hubo un acuerdo, porque él sí o sí quería la plata primero y después era decirnos dónde estaba. Pasaron un par de días, después se volvió a contactar preguntando qué era lo que iba a hacer. Y mi respuesta realmente fue, mira, lo que nosotros queremos es la plata por la perra. Yo te doy los 100 mil pesos, incluso le digo, te doy 200, pero traeme a Lula. Yo no te voy a dar plata como para volvernos a sentir doblemente estafados después del robo de ella. Y era 20 días atrás, los últimos días de mayo, primeros días de junio, se comunicó también una chica con el mismo verso, pero esta vez un poco cambiado porque era, bueno, transferíme 100 mil, en total eran 180, transferíme 100 mil, y luego de que me transferís, me pasás el comprobante, te mando la ubicación y después, bueno, cuando venís a rescatarla a ella, la venís a buscar, me das los 80 mil pesos en efectivo y te la damos. No solamente estamos con el tema de las notas en la tele, sino también hay un Instagram que es Buscando a Lula 2024, en donde yo brindo toda la información, todas las notas, seguimos subiendo las difusiones de ella, pero no hemos tenido comunicación alguna todavía. Nosotros la verdad es que la amamos un montón a ella, y nos desespera esta situación, pero también tenemos miedo, digamos, de sentirnos de nuevo estafados, por eso es que como que nos quedamos en el lugar, no significa que no la querramos, no significa que no nos importe, y todavía aún la seguimos esperando y la vamos a seguir buscando, y yo voy a votar absolutamente todos los medios que tenga, me alcance y los que no también para que vuelva a casa.